¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué te queremos? Déjame nacer, déjame chillar, déjame ritar, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir. ¡Oh! ¡Te voy a impresionar! ¡Oh! ¡Te voy a encontrar! ¡Oh! ¡Estoy enamorado! ¡Oh! ¡Estoy amontado! Déjame nacer, déjame chillar, déjame ritar, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir. ¡Wow! ¡Oh! ¡Es un día espacial! ¡Oh! ¡Yo te quiero más! ¡Oh! ¡Te voy a mostrar! ¡Que tú no quieres más! Déjame nacer, déjame chillar, déjame ritar, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir, no desaparentir. ¡Oh! ¡No te salve el pein! ¡No te salve el pein! ¡No te salve el pein! ¡Suscríbete al canal! 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 Adictos al ruido 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 Hey baby, deja de jugar No hay tiempo que perder Hey baby, pasemos a la acción Le da todo tu poder Hey baby, soy el antico Hey baby, soy el antico Le da todo en el mochillo No puedo detallar, no puedo detallar Olvida sus modales Olvida la educación Vamos a hacerlo como animales Eres la reina de la seducción Hey baby, soy el antico Hey baby, soy el antico Le da todo en el mochillo A punto de estallar, a punto de estallar En el fin con poder Cargado de placer En el fin con poder Cargado de placer Hey baby, estoy acelerado Quiero sentir mi excitación Quiero sentirme utilizado En el caballero en tu habitación El de que soy el antico El de que soy el antico Se conecta en el mochillo A punto de estallar, a punto de estallar En el fin con poder Cargado de placer En el fin con poder Cargado de placer Cargado de placer Y ahí necesito poder, cargado de placer Y necesito poder, cargado de placer ¡Un, dos, tres, va! 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 No quiero que me etiquetan, porque mi moda soy yo Pasando de colorines, el negro es mi color Pasando de modelitos, seré no será mejor No quiero que me etiquetan, porque mi moda soy yo 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 Mi puta moda soy yo Mi moda soy yo Si el rock and roll está de moda, tendré una banda de pop Cuando el mozo ponga de moda, tendré una banda de pop No quiero que me etiquetan, porque mi moda soy yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!